Música Bueno, estamos viviendo este día tan especial acá en el Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca y estamos con un equipo cenillosense que acaba de presentar su costillar, ya el jurado está degustando y estamos con Matías, Mariano y Juan que hicieron esto que están desde las 7 de la mañana cocinando cuéntenos un poco, bueno, qué se siente ser parte de esto qué se siente estar presentando hoy esto acá La verdad que es un orgullo porque es bien argentino todo esto así que contento, la verdad que la organización fue muy buena y nada, ya es la segunda fecha que estamos participando de este evento y la verdad que contentísimo por todo lo que se vive y todo lo que nos toca pasar ¿Qué se siente Matías haber estado todo el día hoy cocinando para que esto se pueda realizar, para que quede bien? ¿Cómo fue toda la organización y todo el equipo de Lima y Fogón que estuvieron haciendo esto? Sí, la verdad que, bueno, es algo que ya venimos haciendo hace tiempo es una tradición para nosotros juntarnos en la semana, hacer esto o sea, es un sacrificio, son horas, cuatro horas y media fueron de cocción pero bueno, hacemos habitualmente este tipo de asado así en familia, en amigos así que bueno, lo sumamos como un asado más en familia, amigos porque nos acompañaron todos desde la ciudad de Semillosa, Neuquén, Zapala familiares, amigos, bueno, todo, es una gran familia y bueno, hacer un asado para la gente Zapala o concurrente de otros lados a nosotros nos apasiona Juan, contanos un poco, nos comentaban tus compañeros, todo el esfuerzo el acompañamiento de la familia, contanos, ¿qué esperan del jurado? me imagino que deben tener ganas de ganar, pero ¿qué esperan? ¿cómo es esa emoción? ¿cómo se vive esto hasta que den el veredicto final? Sí, la verdad que, como es la segunda fecha que participamos tenemos ahí una cuota de querer ganar, de querer estar con los primeros creemos que, o tenemos confianza de que podemos llegar a estar pero bueno, la verdad es que venimos a disfrutar también con amigos, familia, es un momento grato, es algo especial fundamentalmente esto, disfrutar con amigos un lindo día, un domingo campero